Segundo día de este undécimo mes del año, estamos en noviembre, en plena primavera y estamos aquí en el sur de La Plata, más concretamente en 610 y 11. Hasta este lugar tienen que venir los vecinos para sacar agua, porque aseguran, advierten, sostienen que desde el 25 de octubre no hay agua en este lugar, insistimos. Desde el 25 de octubre sin agua en Barrio Aeropuerto tienen que venir a sacar agua desde este lugar, por una obra que APSA comenzó pero dejó sin terminar. Están pidiendo la intervención del municipio, que también el intendente, funcionarios vinculados al área de obras públicas del municipio puedan hacerse presente en este lugar y resultar una especie de intermediación para que pueda APSA terminar con esta obra y en definitiva suministrarle el agua a toda esta zona. Procuramos hablar con ellos y te mostramos lo que está pasando. Esto es La Plata, esto es el sur de La Plata, los vecinos quieren una solución. Seguimos recorriendo en el Barrio Aeropuerto, hace un ratito estábamos en 610 y ahora estamos muy cerquita del jardín número 983, en calle 11bis y 607. No tienen agua, al igual que varios vecinos de esta zona, frente a una plaza. Estamos con ellos y están esperando una solución, principalmente una intervención de la empresa APSA para que pueda, al fin de cuentas, lograr que se retome el agua en este lugar. Algunos están sacando agua de una bomba y otros, naturalmente, ya no saben qué hacer. Esto es lo que nos contaron aquí en el sur de La Plata. Mi nombre es Hugo. Hace unos 5 años que empezó el problema. Empezamos primero con menos caudal de agua, después con menos presión y ahora ya directamente no hay agua. El tema es así, de las bombas de 600, de calle 13 y 600, que nos abastecen la zona, tomaron un enganche para darle agua a la zona de 609, de 4 a 120. Y ahí nos dejaron sin caudal de agua. Y cada vez hay más edificaciones, cada vez hay más gente que vive en la zona y, por supuesto, ahí empezó a bajar la presión del agua y ahora ya directamente no tenemos agua. ¿Cambiaron un poco? ¿Le dieron más presión a la gente que vive de 7 para allá y falta gente? No, hicieron un tendido paralelo. Es decir, tomaron de la misma cañería nuestra, hicieron un tendido paralelo para llevar a 609 agua. Ahí nos dejaron sin presión, sin caudal. Y bueno, estamos peleando con esto, pero APSA no nos atienden. Dice que es problema de DELAP, que las bombas no funcionan bien por temas de electricidad. DELAP no sabe nada. Fuimos a ADA, tampoco nos aceptaron el reclamo. Exactamente, el suministro del agua le corresponde a la empresa APSA. Bueno, pero convengamos que dentro del consorcio de APSA, porque en sí es una empresa un poco mixta, todos tienen algún representante. El municipio también tiene representante. Y si tenemos geriátrico, si tenemos jardín de infantes, que no tienen agua los chicos, también tienen que tomar injerencia. ¿Hugo me dijiste, no? Sí, hubo. La verdad que es un problema, porque si bien hoy martes, la verdad es que la lluvia atenuó las altas temperaturas. La semana pasada fue agobiante, y vos me confirmás, ¿hubo clases con los nenes sin agua? Sí, sí, sí. Pero tampoco es patrimonio de Villa Elvira. Recién acaban de dar en una radio, que en City 33 tampoco tienen clase, no tienen agua. Y tienen clase, perdón. Y tienen agua. No, no, lógico. Hay problemas en Alto de San Lorenzo, hay problemas en los hornos, en la loma. No deberían tener clases sin agua, por una cuestión de higiene, estamos en pandemia todavía, se tienen que lavar las manos, y hay un nene que de repente quiere, no digo tomar agua, aunque debería, debería si quiere poder tomarlo, porque lamentablemente el agua tiene que ser potable, para eso se paga. Pero bueno, nadie la toma, vamos a ser claros, pero sí para refrescarse un poquito. Claro, no, aparte nadie se hace responsable, nadie hace nada, nadie mueve un entero. ¿Cuánto pagás acá más o menos de agua? No sé, no es mucho lo que pago, pero sí, ponele. Pero el problema no es lo que pagás, sino que no tenés un ministro. Y aparte tenés gasto de luz, porque tenés que prender bombas para subir... Claro, ¿la bomba la pusiste vos? La bomba, sí, la cisterna. Cuando la pusiste la tuviste que pagar. La cisterna, y ahora ni la cisterna se llena, porque el hilito que cae no llena para subir el agua con la bomba al tanque. Entonces gastás de todo y seguís pagando el agua que nunca la tuviste.